por aquí continuamos pues en una nueva serie buenos días martita buenas tardes donde quiera que se encuentre por aquí continuamos pues aquí con esta linda y hermosa familia para que en otra vez hay chica guau nena qué lindo pelo ahí diana que va a ser usted juntar el jueguito para poner café oh 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 no dijo la tenche porque estamos haciendo aquí siempre inventos que es lo que va a ser ahorita bueno estás yo le llamo pero son de de masa 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 de maíz de maíz viejo pero yo aquí le pongo sazón batería reggaeton le pongo este queso crema y azúcar queso crema y azúcar y azúcar y canela molida y ya cuando ya están pues se sienten como ríguas y como ríguas como un sabor a quesadilla por ahí así y se te ven las el pecho eso hasta para mí es primera vez es primera vez para que les hice una vez pero estaba chiquito como la martita ni se había levantado ni se había peinado y ahora huele pura crema y ahora le echó a pobita como porque va a huele sin crema hoy 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 no va a ser pique martita no puede ah hoy no por qué y no casi pudo pique hoy no es ríguas díganle y no es lo mismo hoy lleva a casa pues sí pero son más buenos miembros por qué llevan que ese batería y reggaeton mirajo, leche, fiel llorando está lo mismo es que el humo sí es bastante fuerte pero allá ya está junto ya solo ya ya aprendí allá ah si Sí. ¿Qué tal se encuentra, Pudianita? ¿Cómo están los ánimos allí? Ánimos al cien, le dicen a usted. Ajá. Ánimos al cien, uno. Este, para mames. Es que cuando uno toma, se alimenta bien, pasa siempre animado. ¿Dónde las has hecho? Las pongo. ¿Sabes de qué me acuerdas cuando vives el comalba? Me acuerda una vez que usted y yo éramos novios y la, iba con un comal, y estuvimos parados como seis horas y media. ¿No le ayudó a tener el comal? ¿Y usted con el comal y él allí? ¡Ah, mamá! No me hagas botar las hojas. Marti, traiga, traiga la camasa. Ya, David, la hundía donde quiera la anda viajando. ¿Para qué? ¿Para el telé lo hubiera puesto él en la cabeza también? Es que... Es que... Pues sí, pero... Pues sí, ese era el problema. Marti, traiga la canasta. Me traguen el comal, tío. Ahí tenga, me lo iba a decir. No, la diana sabe cuántos novios tuvo. Pero no sé. No, no. Ahí pongo, le... Ahí pongo, le has ahorita. Varias veces le hicieron la pregunta. No, 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 no. No, no, no. ¡Ajabal rectecitos los acuerdan! Si. ¿Quieres para más chano? Sí, ahí es. ¡Rectecitos! ¿Esta nueva mamá? ¡Rectecitos! Sí, sí. ¡Rectecitos! ¡Rectecitos! ¡Rectos! ¡Rectos! ¡Rectedaan! Así como tú littos papá. Ya le voy a tener una vocal壁ita y le hago el chorro. A ver cual disturbó tu vayas en el palo. A ver cual sembra! ¿Voy a ver cual sembra dejo así? No sabés. ¡Gua, wua, guua...! Hay que ver que no antes de cantar, man. Día y noche... ¡No mamí! Es de verdad que hay ciertas noches que les agarra por cantar casi todas las noches. Bien raro se siente. Que a veces a las 12 de la noche, a las 1. Pero no todas las veces. Porque normalmente a las 3 de las 13. A mi lo que si me da miedo es que a veces como a las 12 de la noche como me aullan los gatos cuando se andan a pelear. Como aullan. Me aullan. Niagan. 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 Como que son niños le hacen. Se dice ma aullan. David. Miren lo que está viendo David. Se dice ma aullan, no me aullan José. Y esas son... Me aullan. Son hojas holcas o de vueltas. No, de vueltas. No, de vueltas. No. No. No, que aquel... David, pues si, contalo como va esas cosas ahí. Por ahí me di cuenta que les estaba criando una manadita de pollo, no sé si es. ¿No? Sí. No, que está haciendo una crianza de pollo con el Depi. Sí, más o menos que sí le da. Pues sí, pero... ¿Sí te gusta la muchacha o no te gusta? Sí, hombre. Seria. ¿Ah? ¿Qué? ¿Está oyendo va Olga Tañón lo que dijo? Sí, David. La holgita mira los videos, David. Sí, hombre. Sí. Mertita, usted ya puede leer un poquito. Ya puede decir al revés la O. ¿Ah? No sé cuál es la O. No sabe. No se puede las vocales, pues. Bien a las puede. Sí. ¿Hasta cuánto puede contar? La O. No. Ah, la chibolita. Ja, la chibolita, hija. Ja, 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 ja. Yo cuando iba a la escuela a los siete y veinte me sacaba. ¿Sí? Se está pegando el sol en los mero sartitos. a usted le ha dicho que más le ha dicho solo esto que le gusta si le gusta a alguita le gusta que barbaridad pero él dice que no a ver David te vamos a hacer una pregunta y si un día por casualidad pasara ese día y volviera el mismo día y por casualidad el mismo día te dijera ella cántame una canción ¿se la cantaría? o no se la cantaría ¿ah? ¿no sé? o no se la cantaría pero la poro queso huele espérese, espérese ¿cómo está eso? cierto mami chiquita es así, miren miren, venimos y la echamos así, miren miren, qué rico esta masa tiene queso y crema y azúcar y canela molida la masa canela molida sí tiene azúcar y queso y canela molida hijo canela molida usted ya había visto eso mánchucos tiene carne pero las de elote sí la había hecho tiene pollo molido está prendiendo la masa ya va a pollo molido y yo estoy sorprendiendo a la carne molida yo quiero hacer una mami poquito a poco va sacando todo el arsenal que tiene mire, una pregunta ¿qué tal convive usted con su suegra? yo quiero hacer una mami ¿qué tal convive usted con su suegra? va que sí no, pues yo lo que siempre le digo a ella que nosotros pasamos de buenos días buenos días está aquí en su cuartito y pues ahora estamos compartiendo en familia sí pero los días normales también compartimos pero compartimos de una manera diferente diferente que digamos que si usted mata pollo los compartimos los compartimos y si la diana mata ella le comparte o si no lo hacen juntos aquí lo hacemos también eso así y eso es lo bonito de llevarse bien bien bonito y circunstancias y problemitas siempre van a ver siempre hay pero de gustos pero bueno si de más pero no se de más pero no se de más pero no se de más sí andale chaparra ya mule pues lo vamos a ver en el otro video aquí encuentro tenimiento vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver